Yo estoy entendiendo lo que tú dices, pero... No vale la pena. Bueno, su legado musical, el respeto internacional que usted tiene, no se puede echar a la basura por 60 mil dólares para cantarle ese asesino. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a República Merengue, saludos, abrazos a toda la comunidad, suscríbete y activa la campanita para que así estés al día con el contenido. Señores, Bonnie Cepeda está en el ojo del huracán en estos momentos. Luego de una entrevista que se le hiciera en el programa a lo Foque Radio Show, en el que habló de diversas cosas, sin embargo, lo que ha causado revuelo fue cuando el artista y actual viceministro de Cultura de la República Dominicana admitió haberle cantado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la suma de 60 mil dólares. El artista fue cuestionado por los panelistas del programa y Santiago Matías le dijo al artista que no existe justificación para que el merenguero cantara al presidente Maduro a sabiendas de los cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos y la evidente crisis social y económica del pueblo de Venezuela. A todo esto, la prensa internacional se ha hecho eco y la oposición criticó de manera tajante el hecho de que el pueblo venezolano esté pasando una crisis tan férrea y el presidente se gaste 60 mil dólares en fiestas personales ya que fue para su cumpleaños. Y ojo, 60 mil dólares solo a Bonnie Cepeda. En este sentido, el representante de Guaidó en Colombia, Tomás Guánipa, deploró que mientras los venezolanos mueren de hambre y por el colapso del sistema hospitalario, Maduro pague miles de dólares para contratar cantantes para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, esto no ha sido la única ocasión en la que el artista dominicano ha visitado al presidente Maduro, ya que según el propio Bonnie Cepeda, ellos son muy amigos. El artista intentó retractarse de las declaraciones ofrecidas en Alofoque Radio Show y aseguró a la prensa venezolana que aquí son muy amarillistas, perdí el horizonte y contesté de manera sarcástica. ¿Cuánto te pagaron? Y yo contesté, nosotros los dominicanos utilizamos decir me pagaron un millón de dólares. Yo fui a cantarle al presidente por amistad y cariño, dijo en un audio filtrado que publicó la periodista Carla Angola. Envíale esta notita a Escalón y a todos allá. Mira, aquí son muy amarillistas. Y yo, la verdad, que en ese ambiente ni siquiera me sentía con la seguridad que yo experimento en mis entrevistas. De hecho, perdí un poco el horizonte y contesté cosas que no eran de una manera sarcástica. ¿Cuánto te pagaron? Y yo contesté, no, a mí, yo no tengo que decir, pero ¿cuánto te pagaron? Y me atacaron de esa manera. Y nosotros, los dominicanos, utilizamos decir me pagaron un millón de dólares. Pero faltó decir, no es problema tuyo, eso. Pero claro, tú y todos nosotros, Omay, y todos sabemos que yo fui a cantarle al presidente por lo que nos une, nuestra amistad, nuestro cariño. Yo quiero pedirte disculpas a través de esta nota, si algo trastoca a nuestro cariño. Y si tengo que hacer una nota aclaratoria, que ya me están llamando varios periodistas, entonces también lo voy a hacer. Bueno, 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 esto ha causado revuelo a nivel internacional. Bonnie Cepeda está en estos momentos en el ojo del huracán, señores. Esperemos que esto llegue a feliz término, que se aclaren las cosas. Saludos, suscríbete a nuestro canal para que disfrutes de este y mucho más contenido. Envíale a esta notita de escalón y a todos allá. Mira, aquí son muy amarillistas. Y yo, la verdad, que en ese ambiente ni siquiera me sentía con la seguridad que yo experimento en mis entrevistas. De hecho, perdí un poco el horizonte y contesté cosas que no eran de una manera sarcástica. De, ¿cuánto te pagaron? Y yo contesté, no, a mí, yo no tengo que decirle, ¿pero cuánto te pagaron? Y me atacaron de esa manera. Y nosotros, los dominicanos, utilizamos decir, me pagaron un millón de dólares. Pero faltó decir, no es problema tuyo. Eso. Pero claro, tú y todos nosotros, Omay y todos sabemos que yo fui a cantarle al presidente por lo que nos une, nuestra amistad, nuestro cariño. Yo quiero pedirte disculpas a través de esta nota. Si algo trastoca a nuestro cariño y si tengo que hacer una nota aclaratoria, que ya me están llamando varios periodistas, entonces también lo voy a hacer. Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a República Merengue. Saludos, abrazos a toda la comunidad. Suscríbete y activa la campanita para que así estés al día con el contenido. Señores, Bonnie Cepeda está en el ojo del huracán en estos momentos. Luego de una entrevista que se le hiciera en el programa a lo Foque Radio Show, en el que habló de diversas cosas, sin embargo, lo que ha causado revuelo fue cuando el artista y actual viceministro de Cultura de la República Dominicana admitió haberle cantado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la suma de 60 mil dólares. El artista fue cuestionado por los panelistas del programa y Santiago Matías le dijo al artista que no existe justificación para que el merenguero cantara al presidente Maduro a sabiendas de los cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos y la evidente crisis social y económica del pueblo de Venezuela. A todo esto, la prensa internacional se ha hecho eco y la oposición criticó de manera tajante el hecho de que el pueblo venezolano esté pasando una crisis tan férrea y el presidente se gaste 60 mil dólares en fiestas personales, ya que fue para su cumpleaños. Y ojo, 60 mil dólares solo a Bonnie Cepeda. En este sentido, el representante de Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, deploró que mientras los venezolanos mueren de hambre y por el colapso del sistema hospitalario, Maduro pague miles de dólares para contratar cantantes para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, esto no ha sido la única ocasión en la que el artista dominicano ha visitado al presidente Maduro, ya que según el propio Bonnie Cepeda, ellos son muy amigos. El artista intentó retractarse de las declaraciones ofrecidas en Alofoque Radio Show y aseguró a la prensa venezolana que aquí son muy amarillistas, perdí el horizonte y contesté de manera sarcástica. ¿Cuánto te pagaron? Y yo contesté, nosotros los dominicanos utilizamos decir me pagaron un millón de dólares. Yo fui a cantarle al presidente por amistad y cariño, dijo en un audio filtrado que publicó la periodista Carla Angola. Envíale a esta notita de escalón y a todos allá. Mira, aquí son muy amarillistas y yo la verdad que en ese ambiente ni siquiera me sentía con la seguridad que yo experimento en mis entrevistas. De hecho, perdí un poco el horizonte y contesté cosas que no eran de una manera sarcástica. ¿Cuánto te pagaron? Y yo contesté, no a mí, yo no tengo que decirlo, pero ¿cuánto te pagaron? Y me atacaron de esa manera. Y nosotros, los dominicanos, utilizamos decir me pagaron un millón de dólares, pero faltó decir no es problema tuyo, eso. Pero claro, tú y todos nosotros, Omay, y todos sabemos que yo fui a cantarle al presidente por lo que nos une, nuestra amistad, nuestro cariño. Yo quiero pedirte disculpas a través de esta nota, si algo trastoca a nuestro cariño y si tengo que hacer una nota aclaratoria que ya me están llamando varios periodistas, entonces también lo voy a hacer. Bueno, 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 esto ha causado revuelo a nivel internacional. Bonnie Cepeda está en estos momentos en el ojo del huracán, señores. Esperemos que esto llegue a feliz término, que se aclaren las cosas. Saludos, suscríbete a nuestro canal para que disfrutes de este y mucho más contenido.